Bueno, como médico estoy yo a favor y con la claridad del apego a una verdad ya establecida por la ciencia que es que la vida inicia desde el mismísimo momento de la concepción. A partir de ahí hay un derecho ya establecido por ser humano a la dignidad humana y por todas las convenciones y las organizaciones internacionales, incluso por nuestra constitución. Gracias.